El diputado y jefe de Fracción de Arena, Carlos Reyes, estuvo el pasado domingo en el Estadio Luzniki de Rusia observando el juego entre las elecciones de Alemania y México. El legislador fue captado en un video publicado por un youtuber famoso mexicano. Norman Quijano dijo que Reyes tenía permiso con goce de sueldo para ausentarse entre el 11 y el 15 de junio. En el Romano 3 de Notas y Solicitudes Internas de la Agenda de Junta Directiva del 13 de junio el coordinador en el punto 6, el coordinador del Grupo Parlamentario de Arena solicita que se le conceda licencia con goce de sueldo del 11 al 15 de junio. Lo que yo les decía es lo que te da la ley, cinco días. Ahora, sábado y domingo no se toman en cuenta porque es, pero ahora por ejemplo este día es un día que si, yo no sé si Carlos ya vino, no saben. Mira, lo de esto es que sencillamente él no percibe salario. Si él toda la semana no viene, él no percibe salario porque su permiso terminó el 15, punto. Mientras, este lunes en el Palacio Legislativo, en la Comisión de Obras Públicas que el diputado Reyes preside, no se llevó a cabo ya que solo diputados del FMLN y Ghana asistieron y de Arena, Emilio Coreas. Este es un informe de laprensagrafica.com.